Bueno, lo primero, una gran alegría de que los presidentes hayan venido. Esto surge a raíz de que, bueno, por su avanzada edad, fuimos a la casa del doctor Raúl Varela en su momento a recoger su firma y nos pareció bueno convocar al resto de los expresidentes a que vinieran a firmar aquí. Hoy lo hicieron, salvo el compañero Juan Pedro Siganda, que está cursando una gripe, el resto estuvo presente y, bueno, para nosotros es una enorme alegría que el sindicato pueda convocar a sus expresidentes y que todos estén dispuestos a venir, a militar y, fundamentalmente, a convocar a otros bancarios, a otros trabajadores del sistema financiero para que firmen por la derogación de los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. Es importante que todos los compañeros y todos los habitantes de este país, en definitiva, puedan, con su voto, decidir si sigue adelante esa ley o no. Por eso creo que es un momento muy importante que junto con lo del 20 de mayo invitamos a todos los compañeros a participar y a estar en esa marcha virtual y mandando su mensaje de presente. La Ley de Urgente Consideración se trató en un esquema de ocultamiento de sus contenidos de fondo a la ciudadanía. No es cierto lo que se esgrime, que la ciudadanía conocía los contenidos porque ni siquiera los socios de la coalición los conocían a tal punto que hubo diferencias cuando el tratamiento de los parlamentarios. Este tipo de leyes que ayer terminaba de reconocer el diputado Subía que cambia las bases del Estado uruguayo, abandonando la solidaridad y entrando en un esquema mercantilista de sociedad autoritaria. Bueno, creo que el pueblo y los sindicatos debemos dar la posibilidad de que esto se discuta ampliamente y que luego se someta a consideración de la ciudadanía. No hay cosa más importante en la democracia que la oportunidad que el propio pueblo pueda expresarse. La Junta de Firmas es justamente para que el pueblo se exprese. ¿Se exprese de qué? Se exprese sobre una ley que consideramos que es injusta, sobre todo en 135 artículos. Hoy día con esta ley se pretende retrasarnos, llevarnos hacia atrás. Por eso es que convocamos a que todos firmemos para luego podernos expresar y decir qué es lo que queremos los uruguayos y las uruguayas.